El pasado viernes se llevó a cabo el tercer sorteo para premiar a los contribuyentes cumplidos del municipio de Ramos Arispe, que pagaron su predial durante el mes de abril, donde se entregó un premio de 20 mil pesos para el primer lugar y 10 premios de 5 mil pesos. En esta ocasión se hizo un tercer sorteo, el cual el primer premio fue de 20 mil pesos y 10 premios más de 5 mil pesos, esto haciendo una bolsa de 70 mil pesos. En el total del sorteo, de los tres sorteos, fue un acumulado de 400 mil pesos que ya se han entregado los primeros cheques de los dos sorteos anteriores y en breve el personal de aquí de Tesorería Municipal se estará comunicando con los ganadores para hacerles de su conocimiento y que la próxima semana pudiesen estar trayendo lo que es la papelería que se requiere y así ya poderles emitir su cheque. Se informó que este es el tercer sorteo y que los dos anteriores fueron para premiar a los ciudadanos que pagaron su predial durante el mes de enero y otro para los que pagaron en el mes de febrero, así que en total se premió a 33 personas que cumplieron con su pronto pago. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.